muere policía tras sufrir un infarto cuando paseaba en el rejón invadió carril y chocó en la francisco villa y saucito el periodo para el próximo gobernador será de cinco años asegura jauregui la revira de la rosa jauregui no es la voz sobre el periodo del gobernador a punto de quedar libre isaí mató a su esposa porque escuchó voz le tenemos el caso y puebla campeón de la copa mx qué tal muy buen día me da mucho gusto saludarle bienvenido a tiempo noticias el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios de tiempo punto com punto mx y puente libre mx soy pedro fierro nosotros nos vamos con la información del día de ayer por la tarde noche hubo un importante operativo en la presa el rejón y es que un agente de la policía estatal sufrió un infarto cuando paseaba con su familia en las inmediaciones del parque metropolitano del rejón para médico lo llevaron al hospital cima pero lamentablemente ahí falleció según el reporte preliminar el agente estaba en su día franco cuando acudió al parque metropolitano del rejón para pasear con su familia sin embargo comenzó a sentir malestares y fue entonces cuando sus familiares solicitaron el auxilio de una ambulancia para médicos de cruz roja llegaron para brindar los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital cima para su atención médica sin embargo el agente murió en el nosocomio cuando recibía atención médica por complicaciones a causa de un ataque al corazón el agente fue identificado como josé maría lugo bobo llonaba y mientras tanto en la colonia el saucito hubo un importante choque y es que el conductor de un automóvil centra circulaba por la francisco villa e intentó dar vuelta para tomar el bulevar del saucito pero invadió el carril y una camioneta suburban terminó por chocarlo el accidente ocurrió con el tripulante de un vehículo nissan central color negro circula por la francisco villa del sentido de norte a sur al llegar en el cruce con el bulevar el saucito de vuelta a la izquierda pero invadió el carril de la camioneta suburban color café cuyo conductor no pudo evitar el choque tras el impacto no quedaron afortunadamente personas heridas pero sí cuantiosos daños materiales y mientras tanto en la carretera camargo o jinaga hubo un importante operativo de los cuerpos de seguridad y es que un voraz incendio consumió la caja de un trailer lo que generó la importante movilización de los bomberos fue a la altura del kilómetro 110 de la rúa camargo jinaga en donde los números de emergencia se alertó sobre un voraz incendio el cual consumía la traja de un trailer caja corrijo mismo que consumió la totalidad de esta parte del pesado vehículo cabe señalar que el conductor del trailer dina color blanco modelo 1988 y placas 846 v01 resultó ileso por lo que sólo quedaron cuantiosos daños materiales de la unidad y el gobernador de chihuahua césar duarte aseguró que empresarios de la ciudad de chihuahua están puestos para apoyar y sacar adelante a un equipo de fútbol de primera división el gobernador césar duarte afirmó que su gobierno se ha puesto para apoyar la idea de los empresarios de formar en chihuahua un equipo de fútbol de primera división luego de abanderar a más de mil cuatrocientos atletas que van a la olimpiada nacional el jefe ejecutivo estatal atendió a los integrantes de los medios de comunicación y aceptó la grandeza de los deportistas duarte jaques explicó que actualmente existe la inquietud de empresarios de ciudad juárez para formar un equipo profesional de fútbol y dijo que espera pronto recibir la propuesta de los empresarios de chihuahua nosotros nos vamos a las décimas césar jauregui coordinador de los diputados del pan aseguró que los diputados ya definieron cuál es el periodo para el próximo gobernador el cual será de cinco años lo demás los rumores dijo es pura faramaya por su parte el diputado rodrigo de la rosa indicó que el legislador césar jauregui no es la voz calificada y ni tiene responsabilidad sobre la propuesta de los dos años para la próxima gestión del gobernador jauregui no es la voz del congreso asegura el legislador la procuraduría general de tlaxcala confirmó el robo de un tractocamión que cargaba 26 toneladas de material tóxico en la autopista de cuota arco norte a la altura del municipio de calpucalpan el desde hace tres años el hijo de don francisco buscaba la persona que sería su reemplazo al retirarse de la televisión de acuerdo con el nuevo día de puerto rico este diario mario que el scubert mejor conocido como el hijo de paco stanley podría ocupar su lugar y nosotros nos vamos a la información de ciudad juárez y es que durante esta madrugada en la avenida ponciano arriaga el conductor de un vehículo atropelló a una persona lo que generó primeramente un importante operativo de los cuerpos de seguridad de la frontera mientras que los agentes de tránsito tuvieron que implementar un operativo para controlar el tráfico un sujeto terminó con diversas lesiones luego de que un camión lo embistió por lo que lo trasladaron a una clínica de la ciudad de manera urgente el hombre que sólo proporcionó su nombre como fernando de entre 24 y 30 años de edad iba consciente a pesar de que las llantas del camión le pasaron por encima los hechos ocurrieron en la colonia revolución mexicana sobre la calle ponciano arriaga en el cruce del alberto carrera torres aproximadamente a la hora y media de este miércoles el hombre argumentó que trató de cruzar la avenida ponciano y al no observar el camión éste le cortó el paso por lo que tampoco lo observó y le pasó por encima de dirección de oriente a poniente sobre el conductor y el responsable no se tienen datos nosotros le damos a conocer hace aproximadamente 6 7 meses un caso realmente trágico pero este caso puede tornarse aún más trágico y es que en el 2014 isaí hernández días asesino de su esposa porque escuchó voces que le ordenaron el crimen y que hoy iniciará un proceso especial para declararlo inimputable porque sufre esquizofrenia el sistema judicial de chihuahua tendrá otra prueba en cuanto a la impartición de justicia porque la familia de la víctima están totalmente en contra de que el homicidio confeso y material no reciba pena alguna fue en el fraccionamiento canto de murano de ciudad juárez el 26 de octubre del 2014 cuando isaí hernández asesinó a su esposa la maestra nancy lobo guerrero en aquel entonces el hombre recibía terapias psicológicas por la extrema agresividad con la que discutía con su pareja sentimental ese domingo ella quiso contribuir con la terapia de su esposo y colocó una almohada en frente de ella para que éste la golpeara y le sacara todo su coraje pero en vez de calmarse sintió más odio y comenzó a agreír a nancy tomó un cuchillo de la cocina para apuñalarla repentinamente hasta que observó que no tenía vida y después huyó de la casa relató el ministerio público en su acusación de la audiencia de vinculación al proceso de acuerdo con las declaraciones del propio isaí fueron alrededor de 19 voces las que él escuchó y que le ordenaron el asesinato de la maestra nancy bastante polémica una importante prueba la que tiene el poder judicial y sin duda va a ser un parteaguas en la impartición de justicia en el estado de chihuahua y luego de la polémica que primero surgió en el estado de baja california sobre los restaurantes de comida china pues la comisión estatal para la protección contra riesgos sanitarios mejor conocida como la pues pris en ciudad juárez impartirá un curso especial con el propósito del manejo de alimentos para personas originarias de china lo anterior tiene la intención de que estos restaurantes ofrezcan mejor servicio y confianza a los clientes que acuden a estos lugares el curso lo realizarán el próximo 13 de mayo y tendrá una duración de ocho horas mismo que ser impartido por personal de fomento sanitario dependiente del acuaspris contarán con el apoyo de una traductora urionda del país asiático así como a su vez que es propietaria del negocio de comida china quien acordó colaborar para la impartición de este curso especial de capacitación en el manejo de alimentos en total son 120 personas chinas censadas por lo que la plática la dividirán en tres grupos de 40 personas cada uno y tendrá una duración de ocho horas que podrán interactuar con preguntas y respuestas pues polémica causó el escándalo primero en tijuana y ahora pues que se extendió en gran parte del país sobre la limpieza de los restaurantes de comida china y nosotros cerramos este espacio informativo el puebla se decretó campeón de la copa mx el pueblo logró vencer a la cheva del guadalajara para proclamarse campeón de la copa mx del torneo clausura 2015 el encuentro de estos dos equipos puso a los fanáticos pues de pie durante los 90 minutos el duelo ocurrió ante la tarde del martes 21 de abril en el estadio universitario de la benemérita universidad autónoma de puebla facundo herpén al minuto 7 y luis gabriel rey al 26 adelantaron a la franja 2 a 0 en el primer tiempo los cartones empataron el marcador al anotar 54 y 56 mientras que el puebla anotó otros dos goles en el minuto 59 y en el 85 guautemoc blanco disputó sus últimos 20 minutos de como profesional en el fútbol mexicano al entrar como cambio sin embargo pues fue campeón del puebla pero está en un problema importante de descenso sólo esto pasa en la liga de méxico nosotros así concluimos con este espacio noticias no se pierda la sección de entrevista ¡Gracias!